Este fin de semana, los zorros de Ayacucho saldrán a cazar a las águilas de Cutervo. Por la primera fecha del torneo de apertura, Ayacucho Fútbol Club recibe a Comerciantes Unidos. El duelo entre ayacuchanos y cutervinos está pactado para este sábado 27 de mayo a las 12 y 30 del mediodía en el estadio Ciudad de Cumaná. Los zorros quieren empezar con el pie derecho la segunda competencia del año y esperan hacerlo con el apoyo de toda su hinchada. Ya lo sabes, este sábado 27 de Ayacucho Fútbol Club se enfrenta a Comerciantes Unidos. El partido entre las reservas se jugará a las 10 de la mañana. Entradas populares, con la fuerza de los waris saldremos triunfadores. ¡Vamos zorros! ¡Vamos Ayacucho!